Bueno Martín, en un momento llevaron abajo 21 puntos cuando iban 6 minutos de los últimos cuartos. Ustedes en este último cuarto marcaron 31 puntos, dieron vuelta un partido que parecía imposible. Buenas noches Martín. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estaba difícil en el primer cuarto, en el primer tiempo, nos metieron 9 o 10 triples, un promedio de golas 100 puntos, 95 puntos, más o menos, no pensábamos llegar a alcanzarlo. Pero bueno, el juego nuestro es defender, correr y meter, y bueno, pudimos encontrar el juego, y pudimos de pronto meter un par de pelotas abajo, un par de pelotas en la ruta y ponernos el juego. En un momento de transmisión dije, hablaba con un colega, está sentado lo mío, le digo, Rivadavia supo hacer una hazaña frente al Centenario, y ahí nació la Marea Roja, cuando parecía también 20 y pico puntos, y lo ganaron en la última, y pasó lo mismo. Un gol desde el Prado, un gol desde el Prado de triple. La verdad que fue un lindo grupo, y este grupo, la verdad, se está consolidando, hemos hecho un lindo juego, y hubieron puntos altos, que metieron buenas pelotas, y se defendió muy bien la presión, y bueno, como te dije en la nota anterior, le decía a tu colega, un equipo en construcción, y estamos tratando de poner una forma de juego, un presetalísimo, estaba muy bueno. Se te dio las últimas pelotas, las metiste. ¿Antes otros partidos, otro año, te costaba? Me costaba que entraba. Ahora están entrando un poco más, pero es todo fruto del trabajo de Alexi, que por ahí nos da mucha bolilla, y los tiros libres entraron, que por ahí me costaron un poco más, pero de poco vamos a trabajar. ¿Se les puede ganar el Invencible, parece, Atlético? No, ninguno es Invencible, el año pasado hicimos partidos contra ellos, fueron muy buenos partidos, y bueno, este año vamos a ir a jugarlo, a presentar el juego, hoy juega rápido, tiene el mismo juego nuestro, defender, correr, y nosotros tenemos el mismo sistema. Gracias Martín, invitación. Gracias a vos.